Hola amigos, bienvenidos a su canal que se llama Yo Emprendo, el canal de las noticias de Colombia, el canal informativo de los subsidios, de las ayudas de familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor, ingreso solidario, devolución del IVA, emprendimiento y mucho más. Bueno, recuerden que aquí hablamos sobre las noticias oficiales, tengan en cuenta, por favor, no colocar sus datos personales en ningún canal ni hacerlo público, lo mismo en las redes sociales. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el mismo gobierno pidió tumbar decreto de los subsidios a los servicios públicos. Bueno, vamos a mirar de qué trata. Bueno, esto es un concepto de 10 páginas enviado a la Corte Constitucional el pasado 2 de junio. La misma secretaria jurídica de la Presidencia, Clara María González, le pidió al alto tribunal que tumbara el decreto 580 emitido por el gobierno que buscaba garantizar subsidio a los servicios públicos en el marco de la pandemia del coronavirus. Amigos, ¿será que no nos quieren? ¿No quieren a toda la población colombiana? Pues porque es que como este decreto fue declarado inasequible, ayer por la parte de la Corte Constitucional que encontró que esta norma que había permitido subsidios en servicios públicos de hasta un 80% no fue firmada por todos los ministros y por lo tanto no cumplió con ese requisito formal para pasar su examen. ¿Ustedes qué tal les parece esto? Por la firma de tan solo unos ministros. ¿Cómo la Corte tumbó el decreto con un efecto retroactivo en cabeza del gobierno? Quedó establecer qué pasará con los subsidios que ya habían concedido y por los cuales miles de ciudadanos pagaron menos por su factura de servicios públicos de acueducto al contrarillado y aseo. No, me parece el colmo. Así González le dijo a la Corte que por lealta procesal no podía hacer en su concepto afirmaciones tendientes a presentar una situación contraria a la verdad, por lo que era su deber intervenir en este caso, sin recurrir a engaños o afirmaciones dirigidas, a perseguir fines que en últimas extravían al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. Es por esto que González dice que en efecto el decreto de subsidios a los servicios públicos no cumplió con los requisitos formales para ser constitucional, que era el tener todas las firmas de los ministros. ¿Qué tal esta gente, señores? ¿Qué tal? A pesar de llevar la firma del presidente de la República, no fue firmado por todos los ministros desde el Pacho, dijo la Secretaría Jurica. Mejor dicho, esto me saca de quicio. Así dijo, en el decreto no se registra en la página 11 la firma del ministro de Salud y Protección Social, y en la página 13 tampoco se registra la firma de la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Cómo te parece? Por dos firmas, constituye un deber de los sujetos procesales y más aún predicable de esta secretaría jurídica, asumir las cargas procesales y las responsabilidades inherentes a las mismas, y en consecuencia, de manera alguna, se va a prohijar una defensa que sea contraria a la verdad procesal. Por eso la secretaria jurídica le dijo a la corte que le pedía respetuosamente declarar la inesequibilidad del decreto legislativo 580 el 15 de abril. Para la corte fue claro que, como faltaban las firmas de los ministros de Salud, Fernando Ruiz Gómez y la ministra de Ciencia y Tecnología, Gisela Torres Torres, el decreto tuvo vicios de forma, sin que el proceso del gobierno hubiera entregado algún tipo de justificación para explicar si hubo ausencia, incapacidad o algún impedimento que no les permitiera firmar la norma. Esto me saca de quicio, amigos, porque de verdad, todos los colombianos pagamos unos impuestos, todos necesitamos ayuda y por dos personas que no firmaron, pues esto se vaya a la nada, que no hagan nada por dos personas, no, no, no. Bueno, para la corte fue claro que como faltaban las firmas, ¿cierto? Ah, bueno, y no hubo una justificación. Según el alto tribunal, el deber que estos decretos vayan firmados por todos los ministros constituye una condición indispensable de validez de dichas normas en la medida que con esta se garantiza el principio democrático durante el estado de sección, pues se contrarresta al déficit de liberación y se limita a la facultad discrecional del presidente. Uy, no, ¿qué tal? Yo no sé, por eso es que Colombia está como está, porque la corrupción por encima, pero las ayudas a todas las personas que lo necesitamos, si piden tumbar todos los subsidios, las ayudas, si lo minimizan lo más que puedan. Entonces esto de verdad que me da mucha tristeza que el gobierno por dos firmas, ¿sí? Tumbe todas estas ayudas y subsidios como son las de los servicios públicos, porque es una ayuda, sean 20.000, 30.000, 50.000, es una ayuda para todos los colombianos. Bueno amigos, pero miremos qué efectos tiene la suspensión de los subsidios de servicios de agua, alcantarillado y aseo. Entonces la Corte Constitucional ya sabemos que declaró inexequible el Decreto 580 de 2020, que permitió subsidios para extracto 1, 2 y 3 en las tarifas de los servicios públicos de agua, alcantarillado y aseo. Ya sabemos que por falta de la firma de dos ministros, esto lo tumbaron, ¿cierto? Entonces con el pronunciamiento de la Corte no se caen como tal los subsidios a estos servicios públicos, sino la posibilidad de elevarlos hasta el 80%. O sea que en el caso del extracto 1, el 50% para el extracto, perdón, en el extracto 1 el 80%, 50% para el extracto 2 y 40% para el extracto 3. Entonces, aunque en menor porcentaje, estos se mantienen vigentes. ¿Sí? Con si sí. Bueno, luego de la caída del decreto, por ejemplo, si una familia en extracto 3 recibe una factura de 200.000 pesos durante la vigencia del decreto, 580 solamente debía pagar 120. Ahora, para esta población solo queda vigente el 15%. Es decir, que por la misma factura de 200.000 pesos tendrá que pagar 170.000. O sea que se enleva en 50.000 pesos los servicios públicos. Entonces, ¿cómo quedaron ahorita estos subsidios? Extracto 1 el 70%, extracto 2 el 40% y extracto 3 el 15%. El ministerio aseguró que este viernes que más de 10 millones de personas se beneficiaron a través del incremento temporal de los topes de subsidios de acueducto al contrarillado y aseo y de la habilitación del pago parcial o total de las facturas de los servicios de acueducto al contrarillado y aseo por parte de los municipios. En primer lugar, 94 municipios se beneficiaron con la iniciativa de subir el tope de los subsidios al 80% para el extracto 1, al 50% para el extracto 2 y al 40% para el extracto 3, ayudando a 616.000 suscriptores, equivalente a 1.9 millones de personas. El ministerio aclaró que desde esta semana los subsidios volverán a sus topes normales, no a los topes de antes, sino a los normales, que son 70, 40 y 15, 70 extracto 1, 40 extracto 2 y 15 extracto 3, respectivamente. Entonces, recuerden que anteriormente estaba 80 extracto 1, ahorita queda 70, extracto 2 estaba con el 50, ahorita quedó con 40, extracto 3, perdón, extracto 1 estaba al 80, ahorita quedó al 70, extracto 2 estaba al 50, ahorita en cuanto quedó al 40, extracto 3 estaba al 40, ahora en cuanto quedó, quedó al 15%, entonces estas son las ayudas amigos que vamos perdiendo por la firma de dos ministros, recuerden suscribirse a su canal, muchas bendiciones para todos.